... ...un ciclo de guitarra con la mujer de protagonista... ...un sitio para escuchar lo distinto... ...y lleno de sones de otros tiempos... ...un público entregado... ...todo esto se dio en la sinagoga... ...un templo único en Andalucía... ...y uno de los tres mejores conservados de la época medieval... ...situada en el entorno de la judería... ...construida entre los años 1314 y 1315... ...sirvió de templo hasta la definitiva expulsión judía... ...hoy, y gracias a la labor de todos los que hacen... ...que la historia tenga su sitio... ...es un lugar de encuentro... ...donde las tres culturas por las que nos conocen en el mundo... ...se asientan para dar a enseñar... ...músicas, conferencias, charlas, exposiciones... ...ahora, tocaba que la Asociación de Amigos de la Guitarra Clásica... ...Miguel Barbera... ...presentaran su ciclo de mujeres guitarristas... ...y nadie se lo quiso perder... ...una interpretación magistral... ...la de Lucía Padilla... ...alumna del conservatorio... ...que puso el alma para hacernos llegar... ...toda la intensidad que quería transmitir... ...eh, un concierto distinto... ...sí, bueno, distinto es un ciclo... ...que hemos, hemos organizado... ...aquí en la Cinecoga... ...que es un concierto, vamos... ...un ciclo dedicado a la mujer guitarrista... ...ya habíamos hecho en octubre otro... ...sobre guitarrista... ...y se nos ocurrió hacer esta idea... ...muchas mujeres que tocan la guitarra clásica... ...pues hoy día la verdad que sí... ...que estudian muchas mujeres guitarras clásicas... ...este concierto ha sido, bueno, lleno absoluto... ...de hecho, doy fe de que ha habido gente... ...que se ha quedado fuera... ...eh, ¿cómo surge el tema de la asociación? ...ya nos has dicho que hiciste un concierto en octubre... ...el porqué de este concierto ahora... ...bueno, la asociación nace sobre todo... ...la base es pues entre Festival de la Guitarra de Córdoba... ...y Festival, pues realmente nunca ha habido conciertos... ...de guitarra clásica... ...y pues la idea es llenar esos meses que no hay nada... ...y organizar nosotros dentro de nuestra asociación... ...estos conciertos... ...hemos organizado estos dos ciclos de la sinagoga... ...y también tenemos otro ciclo que digamos que es en el teatro... ...donde ya actuó el maestro Víctor Pellegrini... ...y que ahora tenemos preparado... ...el nuevo concierto de Antonio Duro... ...el 18 de mayo. Dinos, ¿dónde va a ser? Porque así estamos, todos estaremos atentos, todos... Exacto, no se sabe todavía el lugar. Bueno, pues nosotros encantados de haberla escuchado... ...creo que se llama esta chica Lucía, Lucía Padilla... ...y ha sido, bueno, algo excepcional desde luego. Muy bien, sí, un concierto muy bonito. En continuo movimiento la sinagoga nos lleva de la mano... ...de todo lo que acontece en ella... ...a un paseo por una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Bueno, pues estamos aquí con la concertista Lucía Padilla... ...muy buena, lleno absoluto. Sí, me siento un poco mal porque hay gente que se ha quedado en la calle... ...pero bueno, muy contenta, mucha gente y me gusta. Este concierto para ti, ¿qué ha supuesto? Pues un antes y un después, o sea, de considerarme una luna más... ...a tener la oportunidad de tocar aquí y preparar un programa ya... ...de concierto en serio, pues un orgullo para mí. Lucía, tienes la cara de muy jovencita, si quieres no te pregunto... ...la edad que tienes, pero yo creo que todavía puedes decirlo... ...¿desde cuándo estás tocando la guitarra? Bueno, yo empecé en el conservatorio de medio, ¿no? De aquí, de Córdoba... ...y llevo tocando pues desde los ocho años... ...que me apuntaron mis padres y desde entonces... ...he seguido trabajando, tocando la guitarra... ...eso sí, cuando ya llegué al superior, pues se hace un trabajo mucho más minucioso... ...y más en condiciones, ¿no? ¿A dónde quieras llegar? ¿Cuál es tu meta? Pues donde pueda, donde pueda, o sea, yo voy a hacer todo lo posible... ...por llegar a lo más alto, ¿no? Pero también hay otras cosas, ¿no? ...en la vida, pero yo voy a hacer todo el esfuerzo por hacerlo lo mejor posible. También lo que se nota es que tú disfrutas tocando la guitarra y eso se transmite. Sí, eso sí, o sea, a mí la guitarra me encanta y todo lo que es tocar, pues... ...bienvenido sea, vamos. Pasen pues y disfruten, que hay mucho por vivir. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.